nuevamente plebada llegando a otro cars and coffees como les digo se hace cada mes y aquí vamos a ver cómo nos va a dar en el negocio porque nuestro negocio es compra y venta a wii wii ahí viene el que está buscando el mustang verde atrás pero pero yo quito a jefe nueva la mercancía era pura mercancía perrona algo bueno algo bien algo chilo y aquí está era el culich y les compren por la mirada tiene hambre hijo en la jifurria ya se llenó llegamos tarde bueno llegamos tarde ahora se nos pegó la cobija no debe sido por lo que ya amanece más pronto vamos a ganar de este lado y así y el carrito azul de este lado y nos ganaron con más coliche y ahí de este lado y si no hay tan hay tan y aquí tenemos algo de la vida este lado ¿Tú dale de aquel lado? ¿Ya te dije? Antes de que venga alguien y te van a ir a quitar los porches Vamos a poner un chila Tenemos un par de cosas Tenemos un par de cosas Es muy difícil encontrar un par de cosas rojas Es siempre la que viene Tenemos un par de cosas Un par de cosas Un par de cosas Es el par de cosas Un 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 par de cosas No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.